Hola, bueno en este vídeo os voy a explicar algo que creo que es interesante y bueno pues es la procedencia y etiquetado de los huevos de los supermercados, etcétera, etcétera y bueno pues esto pues me surgió hacer este vídeo porque ayer estaba con mi jefe y tal estuvimos hablando, no sé qué, bla 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 y bueno pues no sé, no sé realmente, no sé de qué estuvimos hablando para que la conversación acabara en esto, entonces pues bueno, yo tenía una ligera idea pero realmente me dijo búscalo y tal y entérate porque la cosa es así bueno pues la procedencia de los huevos pueden ser de cuatro clases y esto se puede ver en el huevo físico que sabéis que tienen como impreso unos números más la fecha de caducidad aproximada y bueno pues estos números lo que nos tenemos que fijar es en el primer número que puede ser un 4, un 3, no, un 3, un 2, un 1 o un 0, vale entonces el número, si empiezo por el número 3 son huevos de gallina que están enjauladas en un espacio menor de una hoja de papel están a oscuras y cada cuatro horas aproximadamente pues les encienden la luz esto es lo que me comentó mi jefe que me pareció una salvajada les encienden la luz y ponen un huevo porque se piensan que es de día o algo entonces esa es la vida de estas gallinas las tienen enjauladas sin poder moverse supongo que la vida de estas gallinas es cortísima y bueno pues esos son los huevos en los que el impreso empieza por el número 3 que desgraciadamente es el mayoritario en los grandes almacenes bueno y los grandes almacenes ahora, hola, en los supermercados, etcétera, vale la siguiente clasificación es la que lleva el número 2 en el huevo impreso y estas gallinas son las que se llaman gallinas de suelo que son las que están en naves, han sido criadas en naves de estas que están como enjauladas de manera horizontal que se mueven libremente pero tienen pues un espacio limitado para moverse y tal están bastante también pues ahí apelotonadas pero bueno no son como aquellas que están así en plan individual y en fin son jaulas verticales los que son las gallinas de la clasificación 3 y los de la clasificación 2 son jaulas horizontales donde pueden moverse el siguiente número es el número 1 que estas son las gallinas camperas y de estas, de estos huevos procedentes de gallinas camperas se pueden encontrar ya en supermercados y tal pero el precio pues es bastante más caro aunque a mí aunque el precio sea más caro yo me compro estos huevos y porque sé que vienen de una procedencia pues más sana para la gallina entonces pues son gallinas que están libres en el campo y que bueno pues las alimentan con piensos y tal pero bueno están libres vale y luego la clasificación acaba en el número 0 que es de estas gallinas son las que se llaman gallinas ecológicas que también están libres en el campo pero están alimentadas por lo menos un 80% con productos ecológicos son las más sanas no las tratan con ningún tipo de medicamento ni que no, bueno sabéis aquello que dicen esta gallina está muy cebada pues esta es la menos cebada porque no la ceban y bueno pues creía interesante que supierais la procedencia de los huevos de las gallinas sabéis que yo pues estoy muy en contra de la crueldad animal el maltrato animal y todo lo que sea experimentación en animales de cosméticos y millones de productos que hay en el mercado que experimentan en animales y bueno pues espero que os haya resultado interesante yo lo que creo que es interesante os lo cuento y sigo diciéndoos que muchísimas gracias por los que os estáis suscribiendo muchísimas gracias a los que estáis suscritos y nada que me dais muchos ánimos y que bueno que aquí sigo y aquí seguiré estando pues porque también yo creo que los vídeos quieras que no te animas y es como si estuvieras hablando pues con alguien aunque yo esté aquí en mi casa sola con la Penny pero es como si estuviera hablando pues con vosotros y tal y sé que me vais a responder o me vais a poner comentarios y eso pues también me anima así que pues muchísimas gracias por verme cuidar mucho a vuestros animales y nos vemos en el próximo tuto bye bye